Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta y ahora vamos con este tema sumamente interesante. ¿Cuándo ignorar? Ojito con la palabra. ¿Cuándo finalmente ignorar a un cliente? ¿Pero por qué habría que ignorar a un cliente, Miguel? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? ¿Qué es lo que voy a ganar? ¿Qué es lo que puedo llegar a perder? ¿Por qué? ¿Por qué una decisión tan brusca? ¿Por qué una decisión que tiene que ver más con lo emocional, con lo personal, con las relaciones personales, con las relaciones más profundas, más íntimas? ¿Por qué ignorar? ¿Por qué una palabra que tiene que ver con el vínculo romántico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habría que ignorar a un cliente? Hay clientes, ¿ok?, que solamente compran, solamente compran, cuando se le canta la justa, ¿ok?, son clientes a los que les gusta molestar y molestar y molestar y molestar y quieren esto y quieren lo otro y además quieren que les agregues esto y además empiezan con ese cruce de palabras, yo te dije, tú me dijiste, aquí te muestro lo que tú me escribiste, aquí te muestro el mensaje que me enviaste, aquí te muestro la grabación, acá está clarísimamente, tú me estuviste, tú me dijiste esto, tú me dijiste lo otro. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de clientes, ¿ok? Cuando se trata de un cliente conflictivo, ¿ok?, es mejor hacerle entender que el precio que ya le has dado es el precio, que no existe ninguna posibilidad de rescatar absolutamente más nada, que ya se han agotado todas las posibilidades de reducir el costo de entrega del producto, ¿ok? Tiene que quedar muy claro, este tipo de clientes solamente, solamente compran al machetazo, al tablazo, al martillazo, ¿ok? A un buen golpe, a partir de un buen golpe y la única forma de asestarles el golpe mortal es ignorándolos, simplemente los ignoras, ¿ok? Llega un momento en que ya ni siquiera le respondes el email o le respondes un email en tono de despedida, en tono de que tengas suerte, en tono de que te vaya bien, en tono de ya nos veremos más adelante, espero poder haber absuelto todas tus preguntas, cualquier cosa avísame más adelante, empieza ese proceso de ignorar al cliente, ¿ok? Y el cliente finalmente entiende que no tiene a dónde más ir, ¿ok? Al ser ignorado, siente que finalmente ha dado en el clavo. El cliente al ser ignorado, entiende emocionalmente, psicológicamente, ahí en un subconsciente freudiano, psicoanalítico si se quiere, que no tiene dónde más arremolinarse, ¿ok? Que ya se terminó todo, son clientes que agotan hasta el último, 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 último esfuerzo, ¿ok? De rescate. Este tipo de clientes solamente responden una vez que han sido ignorados, cuando se sienten abandonados, cuando sienten que ya no pueden apelar a más nada, cuando ya no suena el teléfono, ¿ok? Cuando ya no ven un email, cuando ya no ven un mensaje de texto, cuando ya nadie pregunta por ellos, el cliente finalmente siente que llegó a puerto, y es ahí donde finalmente decide que va a comprar. Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta, muchísimas gracias por acompañarme, una vez más, adiós, ya vuelvo con otro video, adiós.